Ya, ey, Rich 808, ey, rompiendo esa mierda bro Bro, ya, ey, ya, ey Let's shoot shit, tengo mi gana en el pulpit Gasto mucha vida en esos cool shit Que más buenos son school shit Hacemos dinero, no es bullshit Quieren hablar de dinero En el banco yo entro primero No me importa el hemisferio Yo lo voy a buscar ese negro